Hola, me llamo Cristian Giovanni Osorio Ausencio. Mi curso fue habilidades básicas en informática. Mi tutor se llama Alejandro Menas Amano. El CCA en donde yo estudié pertenece al municipio de Pajapan del estado de Veracruz. Yo voy en cuarto grado de primaria. Mi mamá me inscribió y el curso me ayudó a manejar mejor la computadora y a mejorar mis trabajos escolares. Les recomendaré este curso a mis familiares y amigos. Gracias.